Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, mi querido suscriptor? Hoy te traigo las noticias más recientes de la mejor voz del mundo, Dimash Kudaibergen. Dimash se reunió con el ministro de Cultura y Turismo de Uzbekistán. Dimash fue acompañado con su padre, el señor Kanada Ibaiyev, y reunirse con el primer ministro Sadobek, Nazar Bekov. El encuentro fue realizado en la capital de Uzbekistán, Tashkent, donde discutieron la importancia de las relaciones amistosas y el intercambio de valores culturales, así como los planes a futuros para proyectos creativos en conjunto. Durante la estadía en Tashkent, Dimash visitó las atracciones de la capital como el Museo de Artes y el Teatro de Ópera y Ballet Alisher Navoy. Los videos que ahora mismo observas fueron compartidos por Dimash y por el primer ministro a través de su cuenta de Instagram. ¡Gracias! 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 Como vemos, Dears, a pesar de todo, Dimash sigue muy activo, construyendo nuevos planes a futuro, para que de alguna u otra manera Dimash siga compartiendo su arte con un nuevo público. Muy bien, Dears, pues estas fueron unas noticias express de lo que ha hecho Dimash el día de hoy. Por mi parte, esto ha sido todo por ahora, te mando un gran saludo y como siempre, nos vemos en la próxima. Adiós.